Hola, soy Javier García, artista de circo de la Fundación Yehudi Menuhi. Con esta iniciativa queremos acercar un poquito más el arte a todas las casas y hogares de una forma diferente y divertida. Así que sin más, hoy nos convertimos en equilibristas de objetos. Empezamos. Una vez que tenemos nuestra bolsa, lo primero que tenemos que hacer es cogerla por la esquina inferior y estirarla lo máximo posible. De esta forma tendremos la bolsa muy estirada. Antes de empezar a hacer los equilibrios hay que tener en cuenta una norma muy importante. Y es que siempre, siempre, siempre cuando coloque mi objeto, en este caso nuestra bolsa, en cualquier parte de nuestro cuerpo para hacer equilibrio, vamos a tener que mirar a la parte más alta de la bolsa. Una vez dicho esto, empezamos. En la palma de la mano. En la palma de la mano. En el dedo gordo de la mano. En el reverso de la mano. En nuestro antebrazo. En el codo. En los cantos o perfiles de nuestra mano. En los cantos o perfiles de nuestra mano. Saltos o lanzamiento de una mano a la otra. En la nariz. Desde la fundación Yehudi Menuhi queremos daros las gracias a todas y a todos por aguantar en estos momentos tan difíciles. Y os deseamos mucho ánimo y mucha fuerza.